El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dice que tres barcos navales ucranianos que fueron capturados en un enfrentamiento de disparos hace casi un año han sido devueltos. Los dos cañoneros y un remolcador fueron tomados por la Guardia Costera rusa el 25 de noviembre de 2018, mientras pasaban por el estrecho de Kerch, que conecta el Mar Negro con el Mar de Azov en ruta hacia su puerto de origen en Maripul. El estrecho de Kerch discurre entre Rusia continental y Crimea. Rusia dijo que los barcos violaron los procedimientos para transitar en el estrecho. La Guardia Costera disparó e incaptó a 24 marineros ucranianos. Los marineros fueron devueltos a casa en septiembre como parte de un intercambio de prisioneros. Una declaración del ministro ruso dijo que la entrega del barco tuvo lugar el lunes, pero no dio detalles. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.